No he podido olvidarte y ya no puedo hacerlo ni el correr de los años te borrarán de mí vas quedando en mi vida como aroma de rosas que de noche sentimos y no podemos ver y me siento perdido entre Dios y el abismo horizontes vacíos llenos de inmensidad buscándote en mi mente me aferro a tu sonrisa y aunque ya no eres mía siento que volverás como un espejismo cubierto de nieblas bajo un cielo gris emerge tu cuerpo modelado en lluvias regresando al fin rumor saturado de besos ausentes tejen una red con sueños de niño que todo lo quiere sin saber por qué como un espejismo cubierto de nieblas bajo un cielo gris emerge tu cuerpo modelado en lluvias regresando al fin rumor saturado de besos ausentes tejen una red con sueños de niño que todo lo quiere sin saber por qué con sueños de niño que todo lo quiere sin saber por qué el mundo que todo lo quiere sin saber por qué con sueños de mi mente me a la hermosa en mi mente me a la hermosa en mi mente es que la hermosa en mi mente me a la hermosa en mi mente Gracias por ver el video.